¿Qué les pasó? ¿Por qué no contestaban? Me asustaron. Tranquila, ya estamos en casa, Uma. Sé que algo más pasó. Mi hermano llegó desesperado buscando a Kartal. ¿Dónde está? ¿Está con mi esposo? Está abajo. Enloqueció. Selim desapareció. No entiendo nada. Y Kartal aún no llega a casa. ¿Cómo que aún no llega a casa? Ezra, no me escuchaste. Kartal y Selim desaparecieron. Se fue. Se fue. No pudo tolerarlo y se fue. Ezra. Esta vez sí me abandonó. Tranquila, ¿a dónde pudo ir? ¿Qué pasa, hijo? ¿Ah, sí? ¿Hablaste con Selim? Sí, recién. Está con Zadik. Se asustó mucho, la entiendo. Fue demasiado fuerte para ella. ¿Es broma? ¿Eso es todo? ¿Quieres que actuemos como si no hubiese pasado nada? ¿Qué quieres, Ezra? Claro que no pasa nada. ¿Cómo dices eso? ¿Cómo si no vieras a tu alrededor? Ezra, silencio. No sigas, por favor. Mira todo lo que causas. No puedes decir que todo está bien. Ezra, mejor compórtate o te vas a arrepentir. ¿De qué me voy a arrepentir? ¿Adelante? ¿Adelante? Se fue. Se fue. Y todo por tu culpa. Los dos se fueron por tu culpa. ¿Cómo no vamos a poder ser una familia normal? Al menos ellos escaparon, pero nosotros estamos condenados. Basta, Ezra. Déjame hablar. Es por tu culpa. Tú eres el parásito. Asustas a todos y se alejan de los otros. Nadie puede vivir contigo. ¿Cómo no te das cuenta? Cartal era incapaz de estar un día más en esta casa. Porque no te soporta. Por eso decidimos irnos. Por tu culpa. Y vamos a ser felices al fin. ¿Y qué pasó? Se acabó. Selene tampoco volverá. Porque no va a criar a un hijo cerca de un hombre como tú. Porque todo lo que tocas termina convirtiéndose en cenizas. Estás maldito. ¡Maldito! 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 ¡Maldito!